¿Qué es lo que se ha hecho en los barrios tan singulares como el Albaipín y el Sacromonte, que tienen sus propias especificidades y sus propias circunstancias diferentes al resto de la ciudad y por tanto creemos que el tratamiento de estas cuestiones tiene que ser diferente al resto de la ciudad. Creíamos que era necesario un foro participativo y multisectorial en el cual muchos colectivos y agentes que operan en el barrio, no solamente estoy hablando de empresarios, sino vecinos y cualquier otro colectivo, artesanos, etcétera, que está ahora mismo operando en el barrio, que tuviera un espacio de debate y de discusión conjunta sobre estas cuestiones que, como he dicho, se tienen que tratar de una manera diferente a la que se trata en el resto de la ciudad por las mismas circunstancias del barrio. También, lo expliqué también en el foro anterior, desde una perspectiva no solamente turística, porque aunque esto sea un foro, vuelvo a repetir, turístico, pero entendemos que tiene que convivir, y estamos hablando de un turismo sostenible, tienen que convivir los vecinos, todos los colectivos que operan en el barrio con el turismo, porque no queremos un barrio muerto, no queremos un barrio que sea un parque temático, ni queremos un barrio que no conserve la vida, las tradiciones y los habitantes tradicionales que ha tenido siempre este barrio. Y para eso, bueno, pues tenemos que buscar el equilibrio, como he dicho, entre todas las personas que operan y que ejercen su actividad o simplemente viven en el barrio. Como colofón a esa jornada, pues en este encuentro hemos traído una serie de expertos que nos van a hablar de cuestiones, creo que muy interesantes, por ejemplo, bueno, y ahora lo explicará mi compañero Esteban con más detenimiento, pues Antonio Guevara, que es el director de la Cátedra Manuel Molida en Innovación Turística de la Universidad de Málaga, que va a dar una conferencia sobre arquitectura tecnológica para la gestión de destinos, y después habrá una mesa redonda sobre la investigación en turismo, patrimonio en Granada y su impacto social, y a continuación otra mesa redonda sobre accesibilidad en los barrios. Creo que es un tema bastante interesante, creíamos que era interesante no solamente tener la visión, como he dicho, de los ciudadanos, sino también de expertos que muchas veces nos pueden alumbrar el camino a seguir en estas cuestiones, y creo que es interesante tener esas dos perspectivas, la perspectiva ciudadana, pero también la perspectiva de los expertos. Esta tarde habrá una mesa sobre, bueno, de presentación y debate sobre el plan de comunicación y difusión del albaicín, que ya lo explicaremos, ¿de acuerdo?, que también creo que va a ser una cosa bastante interesante de cara a los vecinos del barrio. Sin más, pues le voy a dar la palabra a Esteban, que, Esteban Romero, creo que lo conocéis todos, es el director de Media Lab, como sabéis, estos foros los hacemos en colaboración con la Universidad de Granada, porque queríamos que fueran unos foros sistemáticos y, bueno, con ese punto de vista científico y sociológico para llegar a unas conclusiones que realmente fueran útiles a la hora de tomar decisiones por parte, a lo mejor, de los políticos. Y para eso creo que la labor que está haciendo la universidad a través de Media Lab, que es un laboratorio sociológico, ¿no?, pues la verdad que creíamos que era muy interesante esa colaboración entre ayuntamiento, la administración local y la Universidad de Granada. Por eso creo que Esteban, que es el director de Media Lab, pues nos puede detallar más estas cuestiones que yo he adelantado. Muchísimas gracias, sobre todo gracias por venir y por dedicar vuestro tiempo en intentar buscar y mejorar nuestro barrio. Muchas gracias, Raquel. Bueno, yo brevemente simplemente voy a reseñar el trabajo que se ha hecho a lo largo de las tres sesiones anteriores. El primer foro que se realizó el 12 de abril aquí en el Centro Cívico Albaicín se dedicó a temas vinculados a la movilidad y a la accesibilidad en los barrios. Toda esta información ya sabéis que está registrada en la plataforma La Bien Granada con las aportaciones que directamente subieron los participantes y también con las reseñas, con las notas que tomamos nosotros. Simplemente por sintetizar algunos de los temas que se pusieron encima de la mesa, pues se habló de cuestiones vinculadas al aparcamiento, al tema del problema de los accesos de los vehículos al barrio, la necesidad de revisar los controles en ese sentido. Se planteó también cuestiones, por ejemplo, vinculadas a acceso de taxi, a lo que puede ser la movilidad con otros sistemas de transporte unipersonal en concreto y también surgió en el foro de la seguridad el tema de la bicicleta y de otros sistemas, como pueden ser los Segways, por ejemplo. Por ejemplo, aumentar la frecuencia de circulación del transporte público, que también fue una de las cuestiones que salieron. Establecer un mapa de tiempo. Se presentaron propuestas, por ejemplo, para revisar la señalización de lo que puede ser el tráfico en los barrios, una mejor intermodalidad entre las distintas líneas. Y también el reforzar la movilidad peatonal, creando una gran red de calles peatonales que al mismo tiempo sean compatibles con el acceso para lo que son los propios vecinos. Todo esto lo tenéis ahí registrado con mucha más extensión. En el segundo foro, que se realizó el martes 8 de mayo, en el Cuarto Real de Santo Domingo, se estuvo hablando de manera más general sobre el plan turístico de la ciudad. Continuando un poco con los trabajos que se hicieron también en el mes de noviembre, donde las distintas mesas de trabajo en la Escuela de Arquitectura se presentaron una serie de propuestas. Y, bueno, pues se hizo un seguimiento en esa reunión del 8 de mayo, que hoy, además, se va a continuar estableciendo ya de una manera muy desarrollada cuáles son esas propuestas del plan de turismo de la ciudad. Ahí, igualmente, pues se plantearon una multitud de propuestas, desde lo que puede ser trabajar en una red de miradores, el proyecto del Campus Cartuja, que hoy tendremos también a gente de la universidad, en concreto al vicerector, explicando en qué consiste. El tema vinculado al parque priurbano de la dehesa de Generalice, cuestiones vinculadas también, por ejemplo, a la red de baños públicos, para que sea más fácil el acceso para los turistas. El tema de los pisos turísticos, que siempre está encima de la mesa y que es fundamental y que tenemos que abordar. También otras cuestiones relacionadas con la movilidad o propuestas para reforzar tanto el turismo de caravanes, autocaravanas, como lo que pueda ser el turismo familiar o el turismo adaptado. De hecho, hoy, en la última mesa redonda, sobre accesibilidad, pues se va a hablar de eso. Conoceremos también la experiencia realizada en Jaén en torno a ese tema. En relativo a cuestiones de patrimonio, pues habló de propuestas a más largo plazo, como pudiera ser la recuperación de la azucarera de San Isidro o ese campus cartuja que tendremos aquí presente y que Javier justamente explicó en aquella reunión. En el tercer foro, que fue hace una semana, el 12 de junio, aquí también, en el Centro Cívico Albaicín, se abordaron temas de seguridad en los barrios. Por una parte, se hizo un diagnóstico de los problemas por parte de los asistentes, yo creo que bastante exhaustivo, y también por el lado de los responsables públicos, se nos ofrecieron datos para contextualizar lo que muchas veces son también percepciones que se derivan de las experiencias personales de cada uno. Todas las conclusiones, como digo, las tenéis en la web, pero, entre otras, se habló sobre la necesidad de fomentar la vigilancia sobre lo que es la conducción. Se hizo mucha insistencia en el tema de las bicicletas, por ejemplo. Por ejemplo, asumir una cultura de responsabilidad que nos ayude a generar un clima de seguridad colectiva, trabajar en difundir los protocolos que hay para el caso de terremotos, incendios o algunas otras catástrofes, actualizar planes simulacros, trabajar también por el tema de las ocupaciones de la vía pública, especialmente en determinadas vías. Y también se manifestaron cuestiones, por ejemplo, vinculadas al destrozo ecológico de determinadas prácticas, así como, en determinados casos, problemas de seguridad que se habían dado en distintas zonas del barrio. Bueno, todo esto, como digo, lo podéis consultar más en extenso en la página web y es un poco la previa al encuentro de hoy, que yo creo que, por el programa que tenemos, recoge estas temáticas en diversas formas. Dicho esto, pues, finalizo y, si os parece, continuamos. Sí. Como sabéis, ya ha explicado Esteban, pues, en el segundo foro estuvimos hablando del plan de cerencia turística, como sabéis, es un plan que se va a realizar por la Junta de Andalucía, en el cual, bueno, pues, habrá inversión en recursos turísticos y también en promoción. Y cuando hablamos de recursos turísticos, pues, creo que el albaicín es un elemento esencial en nuestra ciudad, ¿no?, como recurso turístico. De ahí salieron varias aportaciones nuevas, que, bueno, que se nos pidieron que lo estuvimos analizando y eran susceptibles de incluirla dentro de ese plan de excelencia. Pero también, para los que no asististeis a ese foro, pues, Ferdau Vodala, que es la directora gerente de Agencia albaicín, creo que la conocéis todos en el barrio, pues, va a explicar en qué consiste ese plan, resumidamente, así como las acciones que se contienen en él y lo que los nuevos datos, las nuevas acciones que introdujimos a raíz del foro. Pues, Ferdau. Muchas gracias, concejala. Bueno, bienvenido a todos. A los que no me conozcan, mi nombre es Ferdau, soy la técnico economista y, además, gerente de la Agencia albaicín desde el año 2014. Me acompaña Andrés Ferrer, que es personal de una asistencia técnica que nos ha ayudado en la elaboración del plan de excelencia turística. Como ha comentado Esteban y como ha comentado Raquel, el foro del mes de mayo se centró en el plan de excelencia turística. El plan de excelencia turística es un plan de turismo de grandes ciudades, en concreto son 13 ciudades de Andalucía, que son regulados por el decreto 146 barra 2016 de la Junta de Andalucía, en concreto del 30 de agosto, por el que se regulan los planes turísticos de grandes ciudades de Andalucía y los convenios de colaboración mediante los que se articulan. Es decir, una vez que la Junta apruebe el plan de turismo, se procede a firmar un convenio entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada, cofinanciado al 50%, para sufragar todas las iniciativas que se aprueben dentro del marco de ese plan de excelencia turística. El anterior foro se invitó, aparte de los barrios del Albaicín y Sacromonte y sus representantes, ya sean asociaciones de vecinos, vecinos, etcétera, colectivos, se invitó también a los barrios del Conjunto Histórico y del Realejo. ¿Por qué? Porque el tema también era de interés para aquellos barrios y aquellos colectivos. Como comenté, en ese foro, para los que no estuvieran, todo esto se empieza a gestar en el año 2016, en celebración del Día Internacional del Turismo, con los compañeros del Área de Turismo del Ayuntamiento de Granada. En esa efeméride se empieza a gestar este plan de turismo, se hace una primera jornada de participación ciudadana, con la VIN Granada, que se llama Granada, Foro y Ciudad, o algo así, me parece, y se empieza a trabajar en las propuestas de los vecinos y de los distintos colectivos del área, del sector, en este plan de turismo. Posteriormente, se empieza un trabajo por parte del área y ya es cuando entra en juego Andrés y se empieza a lo que es ya trabajar el documento de memoria, que ya es un documento donde se elabora una serie de estudios bastante exhaustivos del sector. Un análisis extensísimo del sector turístico, ya no solo a nivel nacional, sino nacional, andaluz y granadino, y en el cual se tiene que definir el escenario futuro o la tendencia a dónde quiere ir Granada en el sector turismo. Entonces, esa es un poco la síntesis del trabajo que se ha hecho. Lo que se viene a presentar aquí es una propuesta de todo este fruto de este gran trabajo que os comento. Por ir empezando, bueno, hemos querido dar un pequeño análisis de cómo está el sector, porque tengáis alguna información. Bueno, ahí tenéis la gráfica. Todas las gráficas, prácticamente todas, son de elaboración propia. A partir de datos de distintas instituciones, ministerios, etcétera, pues se han hecho un trabajo magnífico de un análisis exhaustivo del sector. Entonces, el sector servicio ocupa un 55,13% de empresarial. Ahí podéis ver el número de empresas y las empresas que hay por sector. aquí lo veo mejor, transporte, industria, la construcción y el servicio. El sector servicio, que es donde se enmarca el sector turístico, y el restauración y transporte, como veis, pues más del ochenta y tantos por ciento ocupa de todo lo que es el entramado empresarial de la ciudad de Granada. Vamos a pasar a otra diapositiva, también con más información. Aquí viene, en los establecimientos del sector servicios, son más del noventa, suponen más del noventa por ciento de todo el entramado, el conjunto empresarial granadino. ¿Vale? Y desgraciadamente, casi todas las empresas son micropymes, ¿vale? Y más del noventa por ciento tienen menos de cinco empleados. Ahí tenéis el desglose de, tanto por sector, el porcentaje de sectores a nivel de Granada, provincia, comparando también con Andalucía, y el número de trabajadores por establecimiento y porcentaje. Bueno, ahí tenéis el número de viajeros, que se ha analizado un periodo de diez años. Teníamos información de bastante más tiempo, pero por acotar y tener una media, digamos, significativa, pues se escogió en la década del 2017-2017. Ahí tenéis la evolución del número de viajeros y la procedencia. Como veis, el 54% de los viajeros es de origen extranjero, mientras que el resto es nacional. En el año 2017, los viajeros se han situado en un millón setecientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y dos, de los cuales novecientos ochenta mil trescientos cincuenta y seis son extranjeros, y el resto, pues, es procedente de España. Bueno, vamos a seguir viendo cosillas el perfil del turista. El perfil del turista es de mediana edad, entre treinta y cinco y cincuenta y cuatro años, y normalmente se suele viajar en pareja, ¿vale? Ahí tenéis un desglose de, pues, el porcentaje que ocupa cada perfil, ¿no?, y el segmento, ¿vale?, por los que viajan solos, con pareja, familia, etcétera. Y ya por último, digo, de estadística, la estancia media. La estancia media en Granada es de tres días y el alojamiento preferido sigue siendo el hotel, ¿vale? Bueno, a continuación, bueno, no voy a detenerme mucho aquí, porque es lo típico, cualquier estudio necesita un análisis DAFO del sector. Entonces, lo que se ha hecho ha sido el análisis DAFO del sector turístico de esta ciudad. Entonces, pues, bueno, como fortaleza, pues, el buen clima, la situación geográfica, Sierra Nevada, la Alhambra, el enorme patrimonio cultural que tiene esta ciudad, el centro Federico García Lorca, en fin, etcétera. En cuanto a las debilidades, por citar algunas, pues, pocos destinos en vuelo directo para el transporte aéreo de pasajeros, esperamos que eso con el tiempo cambie. Hay una falta de modernización de la planta hotelera, no hay una marca turística exclusiva de la ciudad de Granada, hay marcas, por ejemplo, el Andalusia y el Sol, que es Granada, Málaga, Sevilla, Córdoba, pero una de Granada, pues, no existe hasta ahora, ¿no? Eso por citar algún ejemplo. Bueno, y el tema de la precariedad, que además este plan viene a luchar en contra de eso, la alta tasa de contratos temporales y más del 47% son a tiempo parcial en este sector, ¿no? En cuanto a las oportunidades, también por citar alguna, pues, el tema del segmento MIRCE, que está ahí en, digamos, está emergente. Tenemos ahí muchas posibilidades para su uso y aprovechamiento. El tema del AVE, esperamos que el AVE, pues, nos traiga más viajeros y más visitantes. La idea de conseguir para 2031 la capitalidad cultural de Granada, eso también traerá consigo, pues, un número importante de visitantes que buscan lo que es el tema cultural y los bienes culturales. Y pretendemos organizar y desestacionalizar lo que es el sector, porque ahora mismo tenemos un problema grande de estacionalización y lo que queremos es desestacionalizarlo. En cuanto a las amenazas, pues, bueno, la situación económica, que es complicada, ¿no? El tema de los apartamentos turísticos o la competencia con otros sectores, por ejemplo, Málaga, con otros destinos, Málaga, etcétera. Hay poco dinero por parte de subvenciones, hay pocos fondos para temas turísticos. Ahora mismo estamos un poco a la expectativa de a ver qué pasa para el siguiente periodo de fondos. Y una pequeña pérdida de calidad de los recursos turísticos, que hay que intentar, pues, mejorar esa calidad, ¿no? Y mejorar la coordinación entre las distintas administraciones, tanto del sector público como el sector público con el sector privado. Eso es fundamental. Bueno, y ya pasamos a presentar las propuestas de este plan de turismo. Las propuestas de este plan están estructuradas en 18 iniciativas de contenido turístico y más o menos 64 acciones dentro de esas iniciativas. Se han intentado recoger prácticamente todas las aportaciones que hubo en las distintas mesas, foros de trabajo, de participación ciudadana que ha habido relacionadas con este tema, ¿vale? No obstante, como seguimos trabajando, no descartamos que se puedan incorporar alguna más que se haya quedado, pues, fuera ahora mismo, ¿no? Bueno, pues, vamos a pasar a la primera línea estratégica, que se denomina turismo sostenible, cuyo objetivo es la puesta en valor y el uso de los recursos turísticos, ¿no? Los objetivos de nuestro plan de turismo de Granada son los mismos que los objetivos del plan de turismo de Andalucía, ¿vale? Eso es una cosa que venía así estructurada en la documentación que se ha presentado, ¿no? Entonces, las iniciativas de contenido turístico de esta línea estratégica, tenemos la creación de una marca y un producto turístico denominado Granada Capitalidad Cultural Europea 2031, esto en vista de…, en apoyo a esa solicitud, a ese trabajo que se está haciendo desde esta ciudad para buscar la capitalidad para que Granada sea nombrada Capital Europea en el año 2031, ¿no? Como segunda iniciativa turística, la potencialización del producto turístico Lorca, todo en torno al centro Lorca y a la figura de Lorca en Granada. La tercera es incrementar la sostenibilidad del destino turístico, es decir, de Granada. Y la cuarta es el diseño de nuevos productos, de nuevos productos, de nuevos paquetes turísticos, teniendo en cuenta los recursos y los valores endógenos, los ambientales, los culturales, patrimoniales, etcétera. Bien, la creación de…, en la primera iniciativa que he comentado de crear la marca y el producto turístico Granada Capital Europea, se han previsto tres acciones. Impulsar y desarrollar la marca Granada Capital Cultural Europea 2031, que pueda definir el mensaje que quiere esta ciudad para esa capitalidad cultural. Como segunda acción, el diseño de productos asociados a esa marca, ¿vale? Y, por último, la elaboración y la puesta en marcha del plan de comunicación de la marca, de esa marca de Granada Capital Europea Cultural 2031, ¿vale? En cuanto a la segunda iniciativa turística, potencialización del producto Lorca, están previstas cinco acciones, ¿vale? Reorganizar todo el tema de las terrazas de la plaza de la Romanilla para darle una unidad y una estructura visual, ya no solo visual, sino también, pues, una vinculación con Lorca, ¿no? Que ahora mismo, pues, no la tiene, ¿no? También en el espacio realizar una escultura o construir una escultura de Lorca, incorporar la temática lorquiana a la plaza, ¿vale? A través de poemas, en pavimentos y cosas similares. Intentar, pues, que el nombre de la plaza pase a pasarse a Lorca, ¿no? Y la promoción de todo lo que tenga que ver con el producto Lorca, ¿vale? En cuanto a la iniciativa turística 3, incrementar la sostenibilidad del destino, se han previsto seis acciones. Pues, implantar un sistema de medición de los flujos turísticos en las zonas de más influencia turística, actuación en aplicaciones móviles de distintas rutas para incentivar la movilidad peatonal, mejorar la iluminación patrimonial de distintos edificios, por ejemplo, la Puerta de la Granada, entre otras, la puesta en valor del proyecto Campus de Cartuja, que es una iniciativa que salió en el foro de mayo, así como su conexión tanto con el Albaicín como con los distintos bienes de interés cultural del entorno, la incorporación de áreas de microclima urbanos con vegetación en las zonas turísticas y el desarrollo de una guía del turista dirigida a minimizar el impacto del cambio climático en el turismo como una medida de adaptación. Vale, pasamos a la cuarta iniciativa turística, que es el diseño y desarrollo de nuevos productos, teniendo en cuenta los recursos endógenos, ambientales, gastronómicos, etc. Aquí tenemos cinco acciones. Crear y diseñar un dossier para productos turísticos basado en las experiencias, que es un nicho de mercado que está en auge. Promocionar el turismo gastronómico a través de la creación de la carta gastronómica o la potenciación de los eventos gourmetes. Esto es un guiño a la gastronomía de nuestra ciudad. Crear una oferta turística dirigida al turismo halal. La Junta de Andalucía tiene una iniciativa para el turismo halal y, dentro de esa iniciativa, Granada también quiere sumarse a ese turismo que está en auge también. Campaña de promoción turística a la ciudad vista por sus vecinos, dirigida a fomentar la integración turística en los barrios turísticos y la vida de los distintos residentes y granadinos. Y una campaña de promoción y puesta en valor de la artesanía como reclamo turístico importante de esta ciudad. Pasamos a la línea estratégica Turismo Accesible, cuyo objetivo es la adecuación del medio urbano al uso turístico, impulsando la accesibilidad universal, y en la que nos encontramos con cuatro iniciativas de contenido turístico, cada una con distintas acciones. La primera, que es la cinco, ¿no? De la cinco a la ocho, diseño y promoción y mejora de la accesibilidad de rutas, que es existente y nueva, adecuación de entornos patrimoniales y culturales que tengan un potencial turístico, implementación del turismo, del proyecto Tourist Friendly, que se llama, que ahora explicaremos lo que es, y reforzar la comunicación entre la ciudad y la Alhambra. En la iniciativa de cinco, diseño y señalización, promoción de la accesibilidad de la ruta, tanto existente como la nueva, están previstas tres actuaciones. La creación de un producto turístico basado en segmentos sociales y siempre en base a sus necesidades de accesibilidad. Promocionar los productos turísticos accesibles a través de los operadores del sector y actuación en la mejora de la accesibilidad en aquellos puntos que presenten dificultades importantes en temas de accesibilidad. En cuanto a la iniciativa turística 6, la adecuación de entornos culturales y patrimoniales, esto de inversión, se me ha olvidado decirlo antes, pero en el anterior foro lo puse, este plan financia el 30% de inversión y el 70% de promoción turística y creación de nuevos productos. Con lo cual, en temas de inversión, tenemos un margen de un 30% del total del plan. Las dos actuaciones que están previstas son la adecuación del Molino del Marqués junto a la Casa Museo Ángel Ganivet y su puesta en valor y la accesibilidad, la obra de accesibilidad y modernización de las chumberas. ¿Vale? Que queremos también hacerle un guiño al Sacromonte que está allí mi amigo Frank. ¿Vale? Bueno, en cuanto a la iniciativa turística 7, implementación del proyecto Tourist Friendly, lo que queremos crear la marca Granada Tourist Friendly Thinking of You, de la cual el ayuntamiento le otorga a los distintos comercios un distintivo, ¿vale? Que cuenten con profesionales o con trabajadores que hablen idioma y sean capaces de atender al turista pues con una excelente, de una excelente manera, ¿no? De una excelente forma, ¿no? El distintivo es una pegatina que se va a colocar en el escaparate del establecimiento y entonces, pues, esos comercios que están, que quieren o adherirse a este proyecto, pues, estarán en un registro del ayuntamiento y, entonces, pues, pues, estarán en la página web, digamos, la información de esos comercios en la página web del ayuntamiento, etcétera, ¿no? Una serie, tendrán una serie de beneficios que otros comercios, a lo mejor, pues, pues, no, es un poco para incentivar, pues, para que se forme mejor y se atienda mejor al turista, ¿no? Al visitante de la ciudad. Como segunda línea, tenemos la formación tanto del personal municipal como empresarial, ¿vale? Pues, en temas de accesibilidad universal, ya no solo a nivel idiomático, sino también a otros niveles, ¿no? En cuanto a la iniciativa turística 8, reforzar la comunicación entre la ciudad y la Alhambra, están previstas seis acciones o actuaciones. El diseño de una campaña publicitaria que promueva la marca Granada y Alhambra bajo una imagen única, plantear a los turoperadores que se ofrezca la visita a la Alhambra como una de las actividades dentro de la oferta turística de la ciudad, crear uno o varios puntos de encuentro turístico mediante el uso de las nuevas tecnologías, bueno, en este caso, con tótem digitales e informativos que sean referentes, pues, a la ciudad. Que cuando la gente acuda, pues, pueda visitar esos tótem y que sea, además, como referencia, ¿no? En cuanto a la actuación 4, mejorar la señalización turística, en la cual se incluyan indicaciones para ir desde el centro de la ciudad hasta la Alhambra. Esto es una petición histórica en la Junta de Distrito del Albaicín, que es mejorar la señalización de los barrios del Albaicín, Sagromonte, entre otros. Entonces, pues, bueno, con este plan se va a poder hacer. Crear una red de rutas urbanas peatonales que conecten la ciudad con la Alhambra desde distintas variadas o áreas turísticas, las cuales, además, tengan en cuenta la diversidad funcional de los usuarios, ¿no? Y como última acción dentro de esta… Se propone elaborar una campaña de información turística y ciudadana en la cual se informe de las posibilidades de comunicación entre la Alhambra y las distintas rutas que existen, las rutas peatonales turísticas que existen. Pasamos a la siguiente línea estratégica, que es el turismo inteligente, el tema con objetivo de mejorar el producto turístico existente y crear nuevos productos basados en la explotación innovadora, es decir, la innovación. Y aquí nos encontramos con tres iniciativas turísticas. La implantación de un sistema del Big Data aplicado al turismo, esto es información relativa al turismo, información de todo tipo. Instalación de MUPIs digitales para información turística y desarrollo de nuevos productos turísticos y fomento del turismo MICE, del cual hablábamos antes, ¿no? En la iniciativa nueve, que es la implantación de un sistema del Big Data aplicado al turismo, ha ido prevista dos acciones, que es la incorporación de las nuevas tecnologías, la gestión turística, que ahora mismo no se está haciendo, por parte del ayuntamiento, mediante un desarrollo de un proyecto que permite crear una plataforma que se llama Big Data, que permite recopilar todos los datos turísticos de la ciudad, pero de calidad importante. Y como segunda acción, actualizaciones mejoras, tanto de la página web, de Granada Tour, del ayuntamiento y las aplicaciones móviles que tiene el ayuntamiento de relativas relacionadas con el turismo para adaptarlo a esa nueva plataforma del Big Data, ¿no? En cuanto a la iniciativa diez, instalación de los MUPIs digitales para información turística, pues, bueno, eso son instalar diez MUPIs, está previsto diez MUPIs. Ya les digo, esto es una propuesta que a lo mejor se propone que se ponga, pues, dos más o… Entonces, esto es una propuesta. Entonces, entre ellos, en Plaza del Carmen, parece evidente, porque ahí está la oficina de turismo, la catedral, la estación de autobuses, de trenes, el mirador de San Nicolás, etcétera. Son diez puntos que sean estratégicos, que se han propuesto, ¿vale? En cuanto a la iniciativa ONCE, desarrollo de los nuevos productos turísticos, en concreto el MICE, por ejemplo, planteamos cuatro acciones, ¿no? Desarrollar la marca y el producto turístico específico para implantar el turismo de congresos de una forma efectiva y a primer nivel, vinculado al potencial tanto empresarial como científico y universitario. Crear un dossier de servicio y oferta de los eventos de Granada. Crear una guía para los turistas de congreso, para el turismo de congreso. Y campaña de promoción turística para presentar la candidatura de esta ciudad como destino MICE. Hay una candidatura que se convoca pues presentarnos para que seamos destino de congreso, ¿vale? Pasamos a la siguiente línea estratégica que es la calidad turística. Esta línea da respuesta a tres objetivos. Aumento de la calidad de los servicios turísticos de Granada, sensibilizar e implicar a la población y a los agentes locales en una cultura de calidad turística y fortalecer la competitividad del sector turístico. Se plantean de la iniciativa 12 a la iniciativa 18, ¿vale? La 12, ampliación y mejora de la oficina de información turística. Ahora explicaremos en qué consistirá la mejora. Implantación del compromiso de calidad turístico SICTED, promoción de la vivienda universal de la ciudad a través de los programas culturales, crear, diseñar y comercializar la marca turística Granada, promocionar el turismo de compras, esto es un guiño al sector comercial, mejorar la capacitación del capital humano vinculado al sector turístico y comercial y campaña publicitaria integrada en distintos medios de transporte. En cuanto a la ampliación y mejora de la oficina de información turística de Plaza del Carmen, la idea es ampliar la oficina existente que hay en Plaza del Carmen y mejorar los servicios o aseos que tienen cerca, que ahora mismo usan los visitantes, que la verdad que están un poco… En fin, creo que todos conocéis la Plaza del Carmen y los baños que hay en la oficina de turismo. Entonces, lo que se va a intentar es mejorar ese servicio a los visitantes que vienen a pedir información como ese primer contacto con la ciudad y con el ayuntamiento y con la oficina de turismo y los compañeros del área de turismo. La implantación del compromiso de calidad turística SICTED parece lógico que es la creación de todos los protocolos y toda la metodología y sistemática necesaria para implantar el SICTED que es una calidad turística, implantar un compromiso de calidad turística y, bueno, todo lo que tenga esta línea, esta iniciativa, perdón, incluye, pues, todo lo que tiene que ver con esa implantación de esta calidad, ¿no?, pues, la formación de los técnicos del área, crear ese sistema de calidad que existe, pero adaptado al ayuntamiento y, en concreto, al área de turismo, formar también al sector empresarial en esta calidad para que sepan en qué consiste y cuáles son las obligaciones y los derechos que conlleva, etcétera, ¿vale? Pasamos a la siguiente iniciativa que es la 14 que se llama Promoción de la visión universal de la ciudad a través de sus programas culturales y la idea es crear un programa de actividades basado en la cultura y el patrimonio en distintas, digamos, épocas del año. Esto es para luchar contra la desestacionalización que comentábamos antes, ¿no? Entonces, se han propuesto Granada en invierno, donde se exploten distintas oportunidades relacionadas con la sierra, Granada en primavera, donde se pongan en valor las visitas culturales de la ciudad ligadas a la gastronomía, Granada en otoño, en la cual se plantean las actividades relacionadas con productos de otoño, como las actividades culturales o la granada, o verano, que es una época más complicada turísticamente hablando para la ciudad, pero en la que se pueden aprovechar las sinergias que existen con la costa, ¿no? Que al estar tan cerca y los deportes de montaña también, ¿vale? Como segunda acción, se quiere promocionar la ciudad de Granada como ciudad de festivales, ¿cómo no incluir los festivales y hacer un guiño a los festivales de esta ciudad que son tan importantes, ¿no? Entonces, vamos a intentar también poner en valor todo el tema de los festivales que existen, ya no solo el Festival Internacional de Música, sino todos los festivales que existen en Granada, como el de Música Antigua, el de Danza, etcétera. Vale. La iniciativa turística de contenido turístico 15, que es la creación y diseño y comercialización de la marca Granada, pues, bueno, como su propio nombre indica, es crear y diseñarlas. Habrá un, se abrirá un concurso de ideas para que se proponga y se elija y se diseñe la marca turística, pues, de Granada y luego todo lo que tenga que ver con la promoción y la comercialización de esa marca turística granadina. Pasamos a la iniciativa de contenido turístico 16, que es la promoción del turismo de compras. Como acciones se han incluido campañas de promoción y puesta en valor de la artesanía, publicitar los productos con señas de identidad de Granada y mejorar la comercialización ampliando la oferta de las distintas zonas comerciales, que ahora parece que el centro comercial del conjunto histórico está más de capa caída, pues, se va a intentar impulsar todo ese centro comercial. Pasamos a la 17, que es la penúltima, que es la de mejorar la capacitación del capital humano vinculado al sector. turístico y comercial. Aquí tenemos dos acciones claras, la capacitación del empresariado del sector y, además, la impartición de formación bastante específica a nivel de turismo, pues, simplemente para mejorar la cualificación de las personas que trabajan en el sector. ¿Vale? Y como última iniciativa turística, es una campaña integrada en los distintos medios de transporte existentes. Entonces, se han previsto cuatro acciones, campaña en transporte público y metropolitano, aeropuertos y aviones, la red de ciudades de aves y en los distintos medios de transporte existentes que hay por carretera. Y esa es la propuesta de este ayuntamiento y de esta concejalía y de este equipo. Y ya te digo, es una propuesta con lo cual está todavía abierta a que se… Y yo, por mi parte, si no tenéis ninguna pregunta, paso la palabra al concejal. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, iba a explicar el procedimiento de ahora de aprobación del plan, pero bueno, da igual, le ponemos preguntas. No, si va a explicar el procedimiento de aprobación del plan, perfecto, porque era un poco en relación a su… Vale, comentaros que esta propuesta se aprobará en Junta de Gobierno, ¿vale? Es una solicitud a la Junta de Andalucía de que se cree ese plan y se firme el convenio con la ciudad de Granada. Una vez que la Junta de Andalucía aprueben el plan que nosotros mandamos, la memoria, que esto se adjunta como memoria a la solicitud, pues sí, ya se redactará el convenio que firma el Ayuntamiento de Granada, por tanto, el alcalde con el consejero. Y a partir de ahí ya pues podremos ir ejecutando las acciones que se recogen. Como veis, son acciones muy amplias que nos permitan después pues tener más flexibilidad y margen de maniobra a la hora de ya diseñar el producto final que vamos a proponer o que vamos a ejecutar. ¿Vale? Entonces, perdón, nuestra idea es que ahora se presente la solicitud, ¿no, Andrés? Y que para octubre, noviembre se pueda firmar el convenio que eso una vez firmado el convenio es cuando ya, digamos, está aprobado el plan el plan hecho de grandes ciudades. ¿No pasa por pleno? No. ¿No pasa por pleno? Claro, claro. Nosotros estamos haciendo un proceso previo de participación tanto de la ciudadanía como de los grupos municipales para, digamos, intentar consensuar lo máximo posible un texto. Una vez que se aprueben juntas de gobierno por supuesto que se abrirá un plazo, ¿no? De alegaciones de un mes. Hay un plazo de alegaciones de un mes. ¿Vale? Pero el órgano competente es en la Junta de Gobierno. En la Junta de Gobierno para resolver y para aprobar. Y para aprobar el… Otra cosa, me imagino que en este plan habrá una hoja de ruta por mucho tiempo porque… Claro, claro. Ah, perdona, es una cosa que se me ha olvidado decir. Sí, son cuatro años prorrogable a otros ocho y el importe son diez millones de euros. Diez millones de euros. ¿Vale? Cuatro años prorrogable a otros. A otros cuatro, en máximo ocho años. Máximo ocho años. Diez millones de euros. Claro. Son diez millones de euros que no quiero… Son financiados por la Junta de Andalucía. Al 50%. Nosotros tenemos que poner… Bueno, el Ayuntamiento tiene que poner el 50% y la Junta el otro 50%. Perdonadme que se me ha olvidado. Eso es lo que nosotros vamos a pedir. Eso no quiere decir que sea lo que finalmente sea breve. Lo que será en el convenio. Imagino que será en la propuesta del convenio. Claro. ¿Vale? ¿Hasta qué punto está abierta la participación? ¿Qué tal la participación? La participación… Sí, sí. Está abierta. Primero, se ha hecho ex-ante, como le llaman, que no era obligatorio, pero este Ayuntamiento lo ha querido hacer ex-ante. Y lo que luego hay, que sí es obligatorio, es un periodo de alegaciones de un mes. Eso es para ellos, eso es lo que justifica la participación. Pero desde esta casa, como he comentado, se han hecho distintas sesiones, tanto el foro de mayo de la BIN, como el foro Granada y Ciudad de noviembre. Y luego, pues, todas las aportaciones que se están haciendo a través de la BIN, de la plataforma, a raíz de esa sesión que hubo, con los distintos agentes, que fue en el cuarto real de Santo Domingo, pues, se están incluyendo y se han incluido. Y luego, las aportaciones de los distintos grupos municipales con los que nos hemos reunido, también se están incorporando. Y faltan un par de reuniones con distintos agentes del sector, pero que si tenéis propuestas, que nos las mandéis, porque son susceptibles de inclusión. Sí, pues, esta señora estaba antes, después Antonio, y después aquí. ¿Puedo decir que no sé por qué llamáis producto de personas y industrias? ¿Producto de? Porque estamos hablando de un plan turístico. Sí, pero lo que es un plan turístico no se puede vender a la ciudad. Hay que utilizar todo tipo de vocabulario, por lo menos, no es muy perfecto. Porque es como es poner en venta y yo me parece también que a las personas, a las personas y a las personas y a las personas de Canadá, entre ellas, se merecen un respeto y no me parece que sea un fin. Eso es plural. Y otra cosa es que eso que llevaba también el tema de Sanomonte, la chulera. Cuando se hizo la chulera, mucha gente del barrio, la barrio de Sanomonte, aquí, la estaba en cuenta de ese periodo de Sanméa. Una de las cosas que cometió en aquel tiempo que la integración fue que se iba a pariar en un parque. O sea, la mejor planta para que se viviese, para que se viviese, para que se viviese. Cuando ya vayamos a afrontar ese proyecto, vamos, se llevará a Junta de Distrito y se pondrá en exposición pública, por supuesto. Vale, el producto. Pero lo de la chulera, sí, sin problema. Nosotros sobre la chulera, habíamos pensado recuperar el anfiteatro que hay arriba del todo. No sé si ustedes lo conocen. Si sabíamos todo aquello que era para hacer el tema de artesanía. Sí, había unos talleres para artesanía, pero también hay un anfiteatro con unas instalaciones que no se están utilizando y que hay que recuperarlas. Después, las actuaciones que queramos. Es decir, que el proyecto ya se sacará información pública y se llevará a la Junta de Distrito. Ahora mismo lo que tenemos es previsto. No sabemos exactamente qué va a ser. Es decir, hemos podido pensar... Vale. Vale. Antonio. Igual que lo tiene el tema de que no vengo con las personas de la Junta que ha hecho bastante de menos una acción o menos una iniciativa para ayudar a los que no están porque aquí este tema es todo plan turístico que se va a lanzar en la barra de la clara la clara de todo tu boca pero es que no conseguir los problemas que se tenemos porque no se han con los si no nada. Claro, pero es que los objetivos del plan es que estamos hablando de un plan turístico los objetivos del plan son promoción e inversión en recursos turísticos es decir, que no... Se puede tener... También hablamos... Es un plan de turismo sostenible, ¿no? Y cuando hablamos de sostenibilidad... Antonio, acciones directas con vecinos para empezar no es ni financiable. Claro. Lo que sí se puede hacer... Es un plan de turismo o empresario del sector turístico que aquí hay en México y si se puede tener como se tiene actualmente esa concentración de personas de turistas y cada uno dejando cosas. Sí, eso se puede incluir, eso se puede incluir, no hay problema. Y luego lo que... ¿Me podría hacer la respuesta? Sí. ¿Me podría hacer vosotros las propuestas que queráis? Por eso está bien. Antonio se incluye, no te preocupes. No, no, pero no está presentado Antonio, es decir, nosotros ya... Es decir, que esto ya no se ha aprobado, que esto ya se puede modificar. Claro, es decir, estamos hablando de un plan... Es decir, las actuaciones que recogen el plan a nosotros no tienen que aprobar de la Junta de Andalucía y están muy dirigidas, digamos, a promoción e inversión en recursos turísticos porque estamos hablando de un plan turístico, ¿vale? Pero estamos hablando y siempre lo hemos dicho en estos foros que estamos hablando de un turismo sostenible, es decir, nosotros no entendemos el turismo de otra manera. Por eso hablamos de rutas peatonales, hablamos de diferentes rutas para que la gente no se concentre, de estudios de flujos turísticos, lo hemos explicado, Incluso sistemas digitales para el estudio de esos flujos para poder después redirigirlos. Todas esas cuestiones están recogidas en el plan que yo creo que tiene mucho que ver con la sostenibilidad. ¿Hay una necesidad para el paisaje y para el paisaje? Sí, 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 lo tenemos claro. Aquí lo único que he visto es una acción que va con el turismo no está avanzando desde el impacto que no lo es. Se puede incluir una acción específica. Mira, dentro de las acciones que estas actuaciones incluyen propuestas de proyectos, tienen proyectos, se podrían incluir. Yo entiendo que tú quieres que aparezca una línea concreta sin problemas se incluye. Yo entiendo, Raquel, técnicamente no hay problemas. Estamos abiertos a todo. Lo único que puede pasar es que nos diga la Junta de Andalucía que no es un objetivo financiero, pero bueno, nosotros lo incluimos. Que es que esa sería la... Esperamos a ver. Mira, este plan es... Sí, sí, es verdad que estaba este señor y después este señor y después usted. Bueno, se incluye. Sí. Lo he vivido diez años en Andalucía y me ha creado mucho los diez años que si todos reconocerlo, pero en estos diez años el turismo, en vez de ser un beneficio a Andalucía, es un problema para nosotros que vivimos aquí. Necesitar reconocer es un problema. Esta visión del turismo es sostenible y creciendo con eso no es sostenible porque la gente que vive con el turismo va rechazado y necesita aprovechar el objetivo de la caja más abiertamente con nosotros. Yo he hecho un estudio hace treinta años de turismo sostenible en Costa Rica. Costa Rica era un pionero y sigue un pionero de turismo sostenible. Hay muchos problemas del turismo internacional hoy día. Uno es el logomotipo que multiplicó el logal. La mayor parte de los guías que llegan con la gente a la vecina no deja tiempo a la gente de comprar ni un carro. El número de cincuenta de personas pasando por la vecina no gastan ningún pendencia de ahí. El bus transito pasa solamente para el vecino. La gente ahí gasta nada. El problema es que necesitamos reconocer que mucho del dinero de turismo en Radeña que pasa como el tren cita al dueño en Barcelona o los hoteles afuera, afuera, afuera. Necesitamos un plan, un favor, un poco más imaginación, un poco más seriedad en un plan turístico para decir cómo el turismo puede ayudar a Radeña. Obviamente ahí costa de oro ¿qué tiene en común? Oste, Portugal, Italia, Eslovenia, hay casi 20 países en Europa que tienen un cuento turístico. Eso es clave. Eso es un clave con el presupuesto del Ayuntamiento de Granada. Ahora en Italia hay una nueva ley que da poder a cada municipalidad en Italia para poder ganar su propio encuesto turístico porque hay crisis financiera del gobierno local. Con dos euros per notación Granada puede ganar 6.95 euros. Mucha gente me dijo en mi país, Escocia, le dije que todos los se vengan. Por favor, si ponemos un encuesto turístico los turistas van a otro. Mentira. Un turista dos euros una noche es nada. Es absolutamente nada de los extractos. Entonces, necesitan el rey honestamente su plan turístico es completamente convencional. Es solamente como para mejorar la situación por la gente no solamente el armazón pero gente pobre en todo Granada. Y necesitamos retención sobre la tasa turística es una cuestión que el Ayuntamiento de Granada o en este caso el equipo de gobierno estaríamos a favor. Necesitamos una norma autonómica que nos permita realizarlo. Le puedo asegurar que nosotros entendemos que dos euros ya, bueno, eso no es mi competencia. No es mi competencia. Nosotros lo trasladamos de que efectivamente la tasa es necesaria porque una manera de compensar precisamente esos servicios que tienen que afrontar los ciudadanos de Granada para que después también redundan el turismo. Sí, este señor y después esta señora. Con vuestro permiso voy a cambiar de posición. porque la experiencia mía en la anterior sesión hace unas semanas pienso que ya este mismo diseño es un error. Porque aquí todos los que estamos estamos con la idea de aportar, de dar nuestra opinión, de compartirlo y pienso que también es un error que desde un principio no haya un moderador que deje hablar a una sola cosa porque si no las cosas no funcionan. Yo, más que sugerencia, voy a dar mi opinión. Este plan turístico de grandes ciudades de Granada es lo que es. Voy a decir, de nuevo, es mi opinión. Lo ha explicado perfectamente la gerente de la agencia Albaicín nace porque dentro de la Junta de Andalucía nace el programa de cómo se va a dar ayuda y demás. Eso, querida autoridad y mi querido conciudadano, es uno de los mayores cánceres que tiene la gobernabilidad, por lo menos en España. Yo no sé que las cosas se hacen porque hay un programa que da dinero que hay que hacer cosas, pero nunca implica un programa porque hay un análisis de cuál es una situación y qué cosas se van a hacer. En ese sentido entiendo perfectamente cómo está diseñado el programa y entiendo la indicación, pero es que es lo que es. Es como si eso es lo que es importante. Es importante que cuando alguien quiere usar la palabra la use en su momento y comente la cosa que todos nos entendemos. Vuelvo a repetir, es como si para una familia de pronto el ayuntamiento decide que va a hacer un plan de revisión de salud dental. Y bueno, como está aquí que ha venido el dentista al pueblo, pues vamos a ver lo que pasa. El niño tiene problemas de gordura, la familia se lleva fatal, pero como ha venido el dentista, pues vamos a ver esto dos labores. Pero eso no quiere decir que estamos hablando de la salud. En el resumen, esto está muy bien, pero esto no sirve para lo que es una planificación. turística de la ciudad y dentro de la ciudad de la región. Y esto lo quiero conectar con la sesión del día 12. Si alguien aquí piensa que una sesión como la del día 12 es una manera en donde se han tratado los temas de seguridad en el alfa y fin, si alguien se lo piensa así honestamente, yo se lo digo con toda claridad que ha existido. Está equivocado de parte a parte. Eso se puede entender como una primera toma de contacto, pero que eso requiere realmente que la gente, en primer lugar, que tengan conocimiento de que esto es íntimo, de que haya el comienzo de unos equipos de trabajo y de conocimiento. que ahora a la vuelta de 10, 12, 15 sesiones podemos decir ya tenemos ese conocimiento. Pero si se parte toda esta serie de trabajo de esas pequeñas reuniones, vuelvo a repetir, el que honestamente crea que eso supone un conocimiento de medio, se lo digo, este hay que lo que vamos de parte. Y lo que pienso y por eso estoy aquí, es que esto sigue siendo útil, pero sigue siendo útil para saber que todavía no estamos haciendo nada. Esa es la razón. No estamos haciendo nada y en la reunión que hubo en la Escuela de Arquitectura yo planteé un tema que ni lo veo aquí planteado ni lo he escuchado. ¿Qué clase de turismo queremos para grandes? ¿Qué clase de turismo? Eso es algo que requiere primero que hasta la misma población tenga un conocimiento de lo que son las distintas formas de turismo. Y además voy a hacer un llamamiento aprovechando que está aquí este vamos con personas de la universidad. Para mí la primera cosa absolutamente llamativa es que el grado de turismo que está integrado dentro de las facultades económicas y empresariales pues quizá sea de los niveles más bajos de enseñanza que tenga la universidad de la universidad. ¿Cuál indica eso? Que es que hay que empezar todavía muy desde el principio. es como si la ciudad de Detroit la escuela de ingeniería de automóviles fuera de las últimas de Estado de la universidad de Detroit nos ha preocupado de que esto es lo que se vive. Eso no es tu reputabilidad pero que creo que es un indicativo de lo poco de lo poco que de verdad se estudia en profundidad el fenómeno del turismo de grado y voy a terminar con unas palabras yo considero que actualmente lo que es la realidad de la infraestructura turística lo que es la realidad de las autoridades turísticas y de la planificación es lo que corresponde a un turismo de playa no un turismo cultural esa es la realidad de la infraestructura de las autoridades no son conscientes de que pueden estar hablando continuamente de turismo cultural de turismo sostenible pero lo que existe como está desarrollado como está planificado como está organizado es como si fuera y aquí tenemos esas consecuencias que las padecemos todos claro cambiar eso es difícil y pido brevedad gracias me gustaría que contestara Andrés Ferrer porque este plan de turismo se encuadra dentro del plan estratégico de la ciudad que además fue el redactor que se aprobó en el consejo social donde están representados todos los sectores de la sociedad granadina y este plan se engloba dentro de ese plan estratégico y sigue los objetivos que ahí se trazaron en ese plan estratégico es decir que digamos que este plan continúa con las bases que tenemos que se aprobó por unanimidad en el consejo social hay que tener en cuenta varias cuestiones del plan turístico de las ciudades no es un plan turístico de la ciudad de Granada es un plan turístico de la Junta de Andalucía para con la ciudad de Granada por eso lo aprueba el consejero y aquí lo que se aprueba en la administración local es una solicitud para que la Junta de Andalucía apruebe un plan de promoción turística por eso se financia el 70% frente al 30% este plan responde se ha hecho un análisis muy 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 exhaustivo de todas las variables turísticas que existen con la intención de definir el perfil del turista que viene aquí porque hay una cuestión estratégica la ciudad tiene un plan estratégico que se aprobó por unanimidad en el año 2015 es un plan que quería hacer hacer lo humano lo urbano ese era el lema y había un montón de actuaciones evidentemente si queremos cambiar una modalidad el modelo de turismo actual eso se puede cambiar de la noche a la mañana porque te puedes dejar por medio y puedes destruir el sector de la ciudad porque como hemos visto la mayor parte del sector empresarial esta ciudad vive del turismo no estamos hablando de una ciudad que viva del turismo como un complemento de renta sino es una ciudad que vive intrínsecamente el turismo de hecho hay mucho comercio en la zona centro que si no fuera gracias al turismo tendrían que cerrar sus negocios porque la presión del área metropolitana de los centros comerciales está haciendo que muchos de estos negocios sean inviables hoy en día y gracias al turismo se consigue con este plan se van a enseñar muchos nuevos productos turísticos muchos nuevos productos turísticos que van a explotar esos recursos endógenos del territorio con esto no se busca atraer a grandes masas lo que se busca es atraer turistas de calidad turistas que dejen grandes cantidades de dinero pero no en gran volumen sino en menor cantidad permitiendo conciliar mejor la vida de las personas evidentemente lo que se ha puesto lo que ha puesto Ferdado y además muy bien son unas líneas maestras que van a permitir a que gobierne quien gobierne pueda definir cómo hacerlas se está estudiando se han analizado de dónde vienen los turistas solo el 54% vienen del extranjero es decir que tenemos un 46% que es turista nacional que tiene el convencimiento que tiene que aquí hay una imagen del turismo de fiesta porque durante muchos años esta ciudad ha vivido del turismo de fiesta y romper eso es muy complejo es muy complejo porque hay que educar al turista hay que educar al empresariado y por eso se ha planteado la línea con más actuaciones en la línea de calidad turística ¿por qué? ¿por qué se plantea formar al empresariado? porque hay que cambiarle ese chip porque hay que dejar de mandar el mensaje porque el ayuntamiento no tiene competencia para crear el producto turístico tiene la competencia para atender la mano al empresariado y ayudarle en las orientaciones porque al final el que vende el turismo es el empresariado el empresariado es el que atrae es el que es el que define el paquete que compra el turista tú cuando vas a una ciudad no le compras a la ciudad el paquete turístico se lo compras a una agencia entonces ¿para qué eso ocurre? hay que formar al empresariado y ese empresariado con el sistema SICTEC que está creado diseñado para mejorar la calidad turística habrá que educarle habrá que decirle mire usted que usted está en un entorno donde vive gente y está en un entorno protegido con unas calidades patrimoniales excepcionales y entonces aquí usted las reglas de juego tienen que ser otras y le vamos a educar por eso hay una única línea 17 que ningún plan turístico de Andalucía lo vaya a ver dedicada a formación al empresariado entonces tenéis que darle un voto de confianza a un plan donde se han hecho maravales para poder encajar muchas iniciativas que no son financiables por el plan de la Junta Andalucía y la hemos metido con calzador dándole 3 millones de vueltas precisamente para mejorar para meter iniciativas como es la formación vendiéndolas a nivel de calidad no penséis que en 8 años va a cambiar el turismo en la Paisín ni en Granada estos son cambios generacionales son cambios de mentalidad cambiar el modelo turístico de una ciudad es a largo plazo por eso se planifica estratégicamente y por eso estamos aquí intentando presentar un documento que va a ir con un plan de 4 años con una inversión de 10 millones de euros que tampoco es una inversión exagerada que probablemente dentro de 8 años en una reunión aquí mismo podéis decir oye es que ha evolucionado un montón la ciudad y algo ha cambiado todo todo sube poco a poco yo como profesional experto en planificación estratégica he trabajado en muchísimas ciudades del mundo he trabajado en países como Latinoamérica he diseñado muchas estrategias de ciudades los modelos urbanos no cambian de la noche a la mañana los modelos de movilidad no cambian de la noche a la mañana estamos hablando ayer había una charla de retos de cambio climático en el diario en donde yo hablaba cuando hablo de cambio climático hablo de sostenibilidad soy ambientólogo soy experto en sostenibilidad y el modelo de viario el modelo de tránsito eso no cambia de la noche a la mañana hemos construido las ciudades pensadas para el vehículo y ahora queremos construir ciudades pensadas para el peatón y la bicicleta si pensamos que de la noche a la mañana vamos a conseguir eso la estamos engañando entonces como la idea de la práctica estratégica no es engañar a la ciudadanía sino es ponerla en un escenario porque todo lo que se ha hecho es un diagnóstico de saber cómo está estamos bien o estamos mal hemos ido al médico y nos hemos diagnosticado y hemos dicho bueno tenemos nuestros males por aquí nuestros males por allí ahora qué recetas nos vamos a poner y hemos puesto unas cuantas recetas las que también nos permite el marco conceptual es que nos encontramos el marco económico en el que se encuentra el ayuntamiento y las convocatorias porque al fin y al cabo hay que buscar financiación para hacer los proyectos las tasas y todo eso pues habrá que estudiarlas eso le corresponde a las autoridades a hacerlo pero el planteamiento turístico de la ciudad es un planteamiento bastante meditado y hay algunas iniciativas que dirían es que esto está muy cogido con calzador algunas las hemos tenido que coger con calzador porque si no no serían financiables por esta promoción así que démosle un poquito de confianza que de verdad que yo creo que si se consigue se puede como mínimo inversión habrá y seguramente desde lo que se está haciendo la oficina turista el convencimiento del equipo de gobierno por lo menos en la parte que yo conozco la idea no es traer más turistas sino es traer más calidad de turistas y eso ahí es donde está la sostenibilidad del sector esto es una presentación ten en cuenta que el documento perdón a memoria es un documento de más de 300 hojas 300 folios y esto es un resumen de 20 páginas en una hora que tenemos que hacer para 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 sacando las conclusiones para que veáis las propuestas por si tenéis alguna aportación más que se nos haya quedado en el tintero que este es el momento de hacerla llegar pues a este a este equipo de gobierno y a este voy a hacer una estricta moderación quedan ocho minutos para empezar la conferencia ocho minutos tanto en la mesa como en intervenciones y ni uno más porque Antonio Guevara tiene luego una reunión en en Málaga ha venido desde Málaga para hablarnos de cómo utilizan la tecnología para justamente gestionar los crujos turísticos y además también han desarrollado una gran experiencia en temas de de planes turísticos y creo que va a ser interesante el poder también confrontar algunas otras ideas entonces ya vamos con media hora de retraso ampliaremos 10 minutos más para que sean 40 minutos 45 la intervención pero no más así que por favor muy breve y en cuanto llegue la hora cortamos así que intentar ser breve gracias solamente que te disculpan por si en algún momento he intervenido cuando no tenga la interrupción ¿vale? ¿podemos tener esa memoria? cuando se termine sí vamos quiero decir que nosotros estamos como estamos incorporando acciones conforme nos van llegando pues no sí está colgada en la página web de Medialab un resumen resumen hay un resumen y otra cosita yo estoy completamente con mi compás con el presidente de la asociación de vecinos no viene el caso yo soy experta en marketing ¿vale? y he hecho mucho marketing turístico y no solamente en Granada en el sitio entonces a simple vista a simple vista no tiene en cuenta los problemas reales que tenemos en el barrio yo ya no hablo de Zaidí ni Chana que también habría que hablar ¿no? y otros barrios pero en el barrio de la Albaicín hay un problema de habitabilidad y hay un problema de convivencia que a simple vista ¿eh? a simple vista leyendo todo creo que falta falta la inclusión de cómo queremos el modelo de barrio de vida con nuestros hijos con nuestras hijas con nuestra gente con nuestros padres con nuestras madres y con nuestros vecinos y gente que conformamos la red de Zinat ¿que da la casualidad que vivimos en un sitio turístico y que es el mayor sitio de destino turístico mundial? vale pero nosotros eso no lo queremos así queremos convivir bien en nuestro barrio creo que el modelo que habéis cachado que me parece que eso ya se podría analizar ese tema concreto de la minoridad y de la convivencia con los dinos que no se tiene en cuenta eso por una parte por otra parte Filip lo de la casa turística no voy a hacer nada político de verdad vengo como ciudadana también vengo como local pero vamos granada presento una moción sobre el tema de la de la casa turística que era muy razonable y tal gracias Raquel que esto si se pueda volver a retomar de acuerdo pero en ese momento no se aprobó y creemos que estaba bien redactada que estaba bien propuesta y tercero que desde mi punto de vista que todo esto no se quede en como dice el compañero que esto se quede en una cosa como cerrada sino que por favor que sigamos porque es que lo que estamos digamos realmente viviendo en el barrio lo estamos pasando realmente mal el tema de la seguridad simplemente nos apunten yo voy a intentar aportar temas del tema de la seguridad pero no solamente dentro de la seguridad ecológica sino el tema de la seguridad real de las personas que vivimos en el barrio que estamos sufriendo ataques y estamos sufriendo porque creo que eso no sé por qué no se ha reflejado en el bien bien quedan cuatro minutos un minuto que sé que en Escocia soy sí bueno estaba Yago también ah Yago tú querías que te mira hoy no ah Yago dos minutos adelante yo he estado participando desde la primera vez creo que una de las cuestiones que sería más evidente es plantearse también porque empezamos siendo una cantidad mucho más grande de vecinos y en lugar de haber comentado ese movimiento de participación nos encontramos menos hemos resistido un poco unos pocos yo creo que estos procesos son fundamentales habría que plantearse justamente la dimensión de comunicación hacia los ciudadanos que están participando de manera totalmente voluntaria y muchas veces renunciando a ingresos o a otros trabajos para estar aquí eso es un elemento claro segundo elemento el turismo no cambia en ocho años pero nosotros aquí estamos hablando de cómo ha cambiado en menos de ocho años es decir si miramos hacia adelante nos ponemos una perspectiva de dos décadas cuando nosotros estamos viendo como vecinos y como operadores yo soy empresario del sector turístico para que le reclaramos también esas dos vertientes pero hemos vivido un shock un shock que es absolutamente menor en donde quizás una respuesta de ese tipo tendría que prever el hecho que no estamos en un proceso en el alto alcance de la administración como habido y finalmente y reconectando las dos cosas que hay instancias bastante concretas sobre territorios específicos porque se ha dado el nombre de esos territorios incluso al encuentro o sea el polo alba y el sacromonte etcétera y quizás si algunas propuestas concretas o algunas herramientas dedicadas a desarrollar esas herramientas concretas en el futuro cercano pues quizás nos faltan los vecinos se ha hablado de temas muy concretos la dimensión de los grupos que había en los sistemas de transporte una serie de cuestiones que llegamos a uno de los momentos finales entre comillas de este proceso y falta una sensación de y mañana qué en cuanto perspectiva de los vecinos se nos ha pedido participar pero llegamos a un momento en que nos sabemos a partir de mañana entonces otra vez delegadas sin tener claro cuáles son las direcciones sobre algunos puntos que se han puesto encima de la mesa eso lo digo a nivel 300% o lo que me da bueno son las 11 no hay tiempo para más habrá lugar a lo largo de la mañana para seguir participando Raquel creo que tiene una breve reunión pero luego volverá entonces hay diversas mesas en las que se van a poner encima de la de la mesa cuestiones que creo que van a ser interesantes muy conectadas con las que estamos hablando y vamos a seguir trabajando eso si también una cosa que yo creo que es importante ciertamente se ha comentado en 15 minutos una serie de acciones que están redactadas en 300 páginas yo no he leído las 300 páginas no lo conozco entiendo que no mucho tiempo lo podremos leer todos esperemos no a los detalles a ver qué es lo que pone ahí verdad que hasta que no esté fuera pues va a ser complicado conocer el grado de desarrollo que tiene y bueno pues muchas gracias y por favor Antonio pasamos rápidamente a ver cómo se gestiona a través de la tecnología esos flujos turísticos vale